¡Suscríbete al canal! 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 estaba, como que no me iba a quedar en casa, tranquilita, solita pero no, ya está igual eso, no me gusta ni en pedo faltar, me parece malísimo yo advertí, ni bien me di la vacuna dije, che, hoy me vacuné, me estaba oliendo mucho el brazo voy a intentar sentirme bien para la noche pero no lo puedo prometer yo temprano advertí que podía fallar bien, bien el cabeza no traiciona, dice el dicho que es un dicho, la verdad, de los más absurdos que existen sí, porque traicioné igual la verdad es que traicioné no voy a negar que fue una traición lo que hice pero nada, gran mentira, de los medios intenté que no sea así y pedí perdón bien, amiga ¿a quién le soluciona algo? que haya pedido perdón pero ahora no me pude caer con mis amigas que literalmente está en el top 3 de cosas que más me gusta hacer es caerme con mis amigas y te lo perdiste, pero bueno, no pasa nada por suerte nos caemos como 4 veces por semana eso, la próxima, tendrás revancha la vida siempre da revancha si no es mañana es pasado mañana, seguramente tal cual, tal cual ¿cómo es esto? bueno, me alegro, amiga me alegro que estés mejor hoy te advierto como integrante flamante que soy de la Sinofamily segunda dosis mañana también te va a doler el bracito no, está bien estoy, estoy para acá Florba, obviamente sí, sí, qué dice pionera del escabio con amigas sí, qué dice la capitana que quiero decir algo ayer fue la incorporación de Florba al Fulbito y eso fue lo que más me dolió perderme y te lo perdiste esto fue lo que más, más, más me dolió perderme lo perdiste dice, claro amiga no faltarán las oportunidades eso, la vida de revancha lo sé, mi amiga bellísimo mensaje que estamos dando en la apertura lo sé, lo sé, lo sé sí, sí me duele el brazo y sé que mañana me va a doler también te va a doler, sí, sí pero no me duele tanto ya no, claro y si solo me duele el brazo y no es que estoy que me quedo dormida parada está todo bien claro, que es lo que te pasa el primer día el primer día quedás medio volquete quedás medio de cote es así lo del sueño ya pasó ya no lo vas a volver a sentir estoy bien, estoy bien integrantes como Jan y yo de la Cino Family de la Cino Gang te lo confirmamos me encantó así que como no me pude emborrachar ayer hoy me emborracho con novio en vez de amiga pero me emborracho bien, bueno, sí que no falle, que no nos falte nunca no que no nos falte nunca no, no, no ya hicimos reserva y todo bien, amiga, bien bien, aparece nuestro amado Pepe y dice somos todes de la Chinofarm la Chinofarm me gusta la Chinofarm me encanta sí, cada vez somos más y eso habla muy bien de nosotres chiques habla muy bien de nosotres lo que no habla muy bien de nosotres es que bueno, ayer vos no fuiste a jugar y yo fui a jugar y me perdí me comí una humillación absoluta conta todo perdiste otra vez perdí otra vez y por supuesto es básicamente mi cábala perder es una nueva cábala para qué para ser un amargado de mierda para dormir caliente para irme a dormir caliente tengo una cábala para sostener esta personalidad sí, sí para ser así de bizarro como soy tengo una cábala y es todos los miércoles perder de una manera muy amargante íbamos ganando por 5 goles amiga y terminamos perdiendo por un gol en el último minuto muy racin muy racin muy racin no, Lucía, perdón no es con vos la cosa perdón Pepe también sí, perdón a los amigues perdón Juanito perdón Juan Cruz Real muy racin sí, un poquito sí perdí así de manera humillante de manera humillante bien estuve cerca de agarrarme a piñas y como yo también maduro y no soy la única que maduro no lo hice no lo hice estoy grande amiga sí, me da un poco de vergüenza creo que necesitamos incorporaciones jóvenes porque cualquiera sí, ya estamos muy lejos ¿entendés? ¿qué? ¿priorizamos la salud por el escabio y priorizamos la madurez por sobre las trompadas? ¿qué nos pasa a los argentinos ¿no? como sociedad en otro momento sabiendo que hoy yo tenía programa de radio me hubiera agarrado piñas para contarlo nada ¿entendés? pero ahora me das fiaca boludo me das muy fiaca perdón a la oyencia yo sé que esperaban nada, una anécdota con nada, acción aventura no, no no tengo de esas ay boludo mal ahí no me quedan más de esas o sea, no avalo la violencia física jamás jamás pero una trompada bien puesta a uno que se lo merece a veces te hace dudar ¿no? sí, sí está la delgada línea de la trompada merecida ¿a quién querías trompear? ¿al que te pegó? ¿al del último gol? un poco sí, terminó siendo el último gol pero quería trompear antes ya, lo quería trompear antes lo quería trompear antes este nada, viste cómo es el fútbol y las pasiones ¿no? viste cómo son el fútbol y las pasiones este nada vinieron muchos nuevos muchos chochamos nuevos perdón ahora que Lucía entró quiero decir algo es un poco roja amiga o sea, estoy como es la Sinopharm amiga no te dijimos con Jan pero te vas a poner colorada como huevo recién rascado quiero saber si es un ay quería ver si era una cuestión de la luz o si era yo que estaba como llamen un médico no, tranquilo hoy vamos a aprender sobre la marcha es un programa que se va a ir armando solo amiga hoy bueno, contame de este que querías trompear que al final en verdad eran como tres y quizás eso ayudó a desistir en pelear que eran como tres no se prendía ninguno de tus amigos es que me hicieron una que me hacen siempre que es mi cabra también es una superstición que tengo y es me ponen con la gente más mayor entonces dos de los muchachos míos tenían más de 60 años ¿no te pusieron el pendejo? ¿ya no te ponen más el pendejo o el pendejo no va más? no, porque hay dos de 16 también en mi equipo entonces este no, no me lo pueden decir sería sería muy, muy, muy contrafáctico decirme al pendejo ok no, no, no pero viste que había claro pero te siguen poniendo a los pendejos a jugar sí, ayer sí me tocaron dos por suerte por suerte para contrarrestar un poco ¿y no jugaron bien? jugaron bien a un punto que íbamos cinco goles arriba por la magia que ellos tiraron pero en un momento se te cansan los pibes y sí, son los únicos dos que juegan además y se corrieron la vida a los 40 minutos ya estaban para irse a dormir a la casa pero bueno cosas que pasan cosas que pasan así que nada perdí de manera muy humillante y después no me quedó otra que volver a mi casa y abrirme una birra en solitario y nada ¿una de Mercado Territorial? sí, una de Mercado Territorial una de Amy Winehouse ¿y? una gatita y estuvo muy bien porque me sacó un poquito la tristeza que tenía y además nada aproveché y prendí la tele amiga aproveché y prendí la tele y me encontré con cosas como siempre exacto que me alegraron igual para antes de todo esto no te lo voy a permitir ¿qué cosa? antes de que charlemos del paupérrimo clásico de ayer ah bueno no te lo voy a o sea no vas a zamar de esta ¿cómo te duele? ¿cómo te duele? ¿cómo te duele? bueno ahí también hay una superstición que atraviesa la victoria de Boca ¿lo llegaste a ver? no si yo no lo veo Boca gana eso es una garantía y lo aprendí hace poco mira si me pierdo sobre todo el arranque de los partidos mi equipo va a ganar esa es otra de mis fue bastante nefasto la verdad el partido en general solo llegué a escuchar un pedacito de Victor Hugo sobre el final que decía como aburren Boca y River y dije menos mal que no lo vi la verdad es que menos mal la verdad la verdad que fue bastante aburrido el partido River jugó los dos pusieron cinco defensores River jugó visiblemente mejor que Boca muchísimo mejor después vio el resumen y hubieron todos tiros al arco de River es que la verdad es que River jugó muchísimo mejor el primer tiempo fue uno de los primeros tiempos más aburridos que he visto en el fútbol si si de esos que no veo tanto pero de los que vi aguanta el handball a ver a que hora juega el handball está jugando ahora el segundo tiempo no estuvo tan aburrido River para mi estuvo muchísimo mejor Boca jugó bastante para el orto hay que decirlo si 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 Boca no viene pero bueno los penales son los penales y en los penales si los penales lo que hizo River fue una vergüenza pero bueno si tiros afuera era una cosa muy rara le atajaron dos y uno tiró afuera una cosa medio rara total pero nada nada merecida esa victoria no nada merecida merecida victoria cero merecida la victoria de Boca esta es la magia del fútbol no si y es muy Boca quiero decir que también muy Boca a mi me da más placer ganar un partido así a mi te soy en serio como hincha de Boca que soy de chiquito yo me acostumbré a mientras más feo mientras más cerca estuvimos de perder y después ganamos es tan bostero que duele me das el placer que me da yo prefiero eso que un 4 a 0 prefiero perder cortando clavos con el upite le fasto lo que estás diciendo pero es la realidad es muy antifútbol lo que estás diciendo somos de Boca todos de Boca somos de Boca gracias Ian necesita un poco esto nada muy fuerte obviamente hicieron tiempo al final lloran como lloran boludo todo el tiempo si desde el banco es insoportable no escuchaba los comentarios como lloraban están en la escuela de Gago y adentro también se tiran por todo están 3 horas tirados en el piso no te metas con Gago que es el novio de la directora Gago no lo sabe todavía pero es el novio de la directora de esta radio lo único que voy a decir es que placer y amor ver jugar a Marcos Rojo ay viste que bien jugó te amo Marcos Rojo mirá como se te va todo el rencor y el odio ay boludo como lo amo ayer casi salgo con la 16 de Marcos Rojo de la selección pero dije no tengo novio de River no voy a hacerle esto no voy a hacerle esto pero bueno nada eso quería solamente decir al aire que paupérrimo boca me gusta amiga me gusta porque ya clavaste la primera editorial de la apertura por supuesto y eso me quedan muchas más por eso te digo y eso es un buen augurio es como una superstición mirá dormí ayer estaba muy cansada dormí muy bien hoy estoy renovada está flama amiga está flama estás listo entonces para indignarte y quizás también reírte en este resumen que yo te traigo siempre en la apertura creo que estamos en condiciones ¿no? están todos ¿quieren? ¿quieren un resumen? bueno ¿quieren un resumen? lo tienen si quieren un resumen lo tienen digámoslo me encantó en el mientras tanto apareció Aywewe diciendo Olis Olis hermoses vine a saludar y quedarme un ratito besis te amamos Aywewe esperamos que tu señora madre esté bien que ya esté mejor por favor corrector feo dice porque bueno le corrigió porque era Olis hermosas puso igual está bien igual está bien no me quejo te mandamos un besote Aywewe como Leandro Santoro somos no binarias contame a ver no lo escuchaste cierto segunda editorial sobre Leandro Santoro no lo voy a decir voy a decirlo muy rápido pero la semana pasada hizo una burrada gigante tamaño radical diciendo tamaño manes diciendo que él era no binarie que era un poquito peronista y un poquito radical no se trata de eso el binarismo pero está todo bien te perdonamos porque sos hombre si te perdonamos porque sos hombre y porque encabezas la lista en la ciudad de Buenos Aires si nada eso como encabezas la lista en la ciudad de Buenos Aires del frente de todos no me voy a explayar te iba a decir solo quería hacer ese comentario si lo llegaba a decir Nico del Caño teníamos una editorial de 25 minutos de tu tiempo si pero como le dijo Leandro Santoro voy a callarme la boca muy bien esto es radio verdad no escondemos nada en este programa los que recién llegan sepan eso nunca obsecuentes nunca obsecuentes nunca obsecuentes no nos guardamos nada de lo que pensamos jamás es así es así bueno hay gente que no se guarda nada y después hay gente que si se guarda y acá están mencionando a una persona que vamos a citar en esta apertura que es el señor Luis Noverezio Luis Noverezio será uno de los protagonistas será el audio con el que cerremos después esta apertura bueno entonces vamos a dejar este mensajito para ese final también si si ese mensajito para el final es hermoso y va a meditar una editorial ya te lo digo que sé que vas a meter editorial ahí a ver pero recién hablábamos de que hay gente que no se guarda nada y hay gente que tiene otra estrategia que es negarlo todo bien ese ese es Fernando Iglesias por ejemplo que después de haberlo escuchado en este programa lo pusimos como decía que Florencia Peña había ido a la casa de gobierno a verlo al presidente y eso había sido un escándalo sexual y lo que generó esos dichos porque hace una semana que estamos en función de esos dichos bueno Florencia Peña con ataque de pánico sin poder hacer su propio programa de televisión ayer tremendo bueno Fernando Iglesias ahora dice que él no dijo nada de eso a pesar de que en este programa lo escuchamos a pesar de que ya lo escuchamos en este y en todos los demás y lo escuchamos y leímos sus tweets él dice que no dijo nada de eso y lo niega de esta manera mira quien pudiera no tener estabilidad de Ferchu contame Nando o no o si no querés no no cree que se me pasó el límite no he hecho ninguna declaración del tipo de la que de las que se victimiza la señora Florencia Peña ninguna jamás jamás he insultado ni usado ese lenguaje eso es que ella usa con ella misma y que que ella usa con ella misma he escuchado muchas veces de parte de la bancada oficialista del kirchnerismo con respecto a nuestras a nuestras colegas de la oposición y no pienso disculparme de cosas que no he hecho yo hice una ironía con respecto al al presidente ah era una ironía entonces vale seguramente la señorita no me refería a Florencia Peña sino a la asesora que visitó eh 60 veces bueno ahora me hago unir de Florencia Peña voy a meter a otra de la mañana si lo estaba ayudando a encontrar la perilla que enciende la economía y pone en marcha el país si me permití esta ironía que me parece te la permitiste absolutamente inocente al lado de para denunciar este desastre que están haciendo y la verdad es que si uno a alguien si quiere hacer imaginaciones con respecto a eso es libre de hacerlo bueno yo me haré imaginaciones es otra cosa bueno perdón Fernando entonces te malinterpretamos no sabíamos que era una ironía hay que ser muy hijo de la mierda hay que tener una cara rota que igual a ver la cara rota tampoco sorprende porque más allá de que él diga que no es grave lo que dijo claramente no vamos a pedirle a Fernando Iglesias que entienda el contexto patriarcal en el que vivimos porque él es fanático de eso y obviamente se ocupa de reproducirlo y le encanta que se reproduzca así que no vamos a explicarle todo eso ahora independientemente de lo cara de piedra que es por eso lo cara de piedra que es para decir el desastre que están haciendo cuando es macrista boludo de que me estás hablando cuando vení de gobernar amigo vení de gobernar de que me estás hablando cuando estamos endeudados gracias a él entre muchos otros tal cual así que me parece que más cara de piedra que eso adjudicar el bardo económico que estamos viviendo Alberto Fernández y le pifiaste un poco y por un par de metros amigo acá PP dice sé que no hay que desearle el mal a nadie pero al yeta este le deseo que se le caiga un cielo raso encima cara de amianto me encanta que le digas yeta porque eso eso va a atravesar el programa del día de hoy la superstición sintoniza en esta radio quédense acá porque la superstición va a estar en todo bueno Fernando Iglesias que primero fue tuitero y después fue diputado marcó un camino para que de repente el congreso se nos llene de tuiteros de diputados que miedo que miedo que miedo el congreso lleno de diputados no sabes si te da más miedo los diputados o los tuiteros bueno la combinación de ambas es realmente explosiva y una tuitera que busca llegar a el congreso es Sandra Pita científica ella del conicet bueno ella se quiso quiso defenderlo a Fernando Iglesias porque está bien hay gente que lo está atacando a Fernando Iglesias incluso dentro de su propio partido como para no pero Sandra Pita lo quiso defender el tema es que no estaría entendiendo nada Sandra Pita de que es violencias a la mujer no estaría entendiéndolo bien es del pro si más del pro que Macri imaginate Macri que está allá en Suiza no me sorprendió lo voltearon bueno ella es más pro que Macri bueno Sandra Pita esgrimía una defensa un poco chubby vamos a decir un poco chubby me gusta mucho esa palabra un poco bastante chubby hacia Fernando Iglesias de la siguiente manera mira escucha a ver creo que todavía legisladora ¿no? Gabriela Saluti es diputada si todavía es que presentó una denuncia contra Fernando Iglesias todavía es si bueno ella hizo un tweet que me decía algo así como porque creo que ella es astróloga o algo por el estilo decía ustedes que me disfruten tanto sobre la astrología así como hay buenos y malos astrólogos hay buenos y malos científicos y Sandra Pita es una mala científica bueno yo me lo podía haber tomado como una una este un hostigamiento de género ¿por qué? porque siempre me pregunté si ella hubiera tenido la reacción frente a un científico varón no sé si me pongo la ¿qué tiene que ver? de género podría decir bueno Gabriela Saluti conmigo se comportó de una manera con violencia y con odio con violencia la cadena del desánimo la cadena del desánimo Feynman me mata es como que a Feynman me pasa que lo quiero odiar pero es tan personaje boludo es tan personaje que casi que me gusta es realmente un personaje de Capuzotto hecho realidad tengo mucho o sea como que hay una parte de mí que lo odia pero la otra parte de mí que es como si dame más de odio de odio si un mensaje violencia de odio ay boludo un mensaje de violencia de odio lo termino amando es muy difícil no creer a Feynman porque que hombre tan extraño ¿no? bueno y Sandra Pita no entendiendo un porongo si no entendiendo un porongo me pasa como que hay cosas que yo hasta me aburre en editorializar ¿entendés? es como hace falta Feynman y Pita o sea se editorializa es un video que se editorializa solo ponelo nuevo si querés y esa es la editorial dice por ahí era mala de malvada claro claro y no lo casó no lo casó bueno este tipo de muñecos que hasta aquí estamos mostrando son todos candidates de juntos o juntos por el cambio o together for the change o cambiemos o como quieras decirle como se llaman en tu barrio pero hay otro candidato más que es el que ha venido a irrumpir el escenario de la oposición y que ha nada está dando mucho que hablar y ayer habló y es el señor Facundo Manes el neurocoso el neurocoso habló ayer también en televisión y nada tiene una teoría bastante rara simpática yo no la terminé de entender bien quizás vos me ayudas a entenderla yo lo que entiendo yo es que el contacto social te da hambre no lo entiendo a ver escuchemos bueno igual un poco si un poco si ahora lo que quiero decirles y que opa tiene evidencia científica es que el contacto social tener una conexión humana produce cambios en nuestro cerebro como buscar líquidos o alimentos cuando nosotros estamos aislados socialmente estamos en una etapa de o el cerebro entra en un proceso de un modo de autopreservación así que en ese modo está el cerebro en esa hora es tan importante casi como comer o como tomar líquido bueno podría haberlo hecho mucho más fácil y decir el contacto social es igual de importante que la alimentación pero decidió trastabillar y estar 25 minutos ahí y el que el que escribía los graph evidentemente tampoco lo entendió porque lo que decía abajo era lo opuesto el graph decía las restricciones como decía sí decía que la mejor la mejor vacuna es la distancia social las restricciones sociales y él está hablando lo contrario y él está diciendo lo contrario yo no sé si es algo que dijo otra persona y sobre la que Facundo Manes estaba hablando o si el del graph entendió que Facundo Manes dijo eso cuando estaba diciendo literalmente todo lo opuesto igual es un candidato de Juntos por el Cambio así que tranquilamente puede haberse contradecido en la siguiente frase ahí decía Facundo Manes dos puntos entre comillas las restricciones por eso por eso por eso todo según uno entiende el graph era algo que había dicho Facundo Manes un Facundo Manes cada vez más en modo Bernardo Stamatea no hay que decirlo pero está está muy autoayuda muy al principito y está costando quiero decir que no es fácil estar en campaña quiero decir que no todo el mundo puede con ese nivel de presión a Facundo Manes lo está consumiendo y semana a semana se ve sí semana a semana se nota bueno vieron como le costaba ahí enganchar las palabras ¿no? pobre Facundo imagínate cuando tenga que nada participar de un acto prepárense llévense una sillita y una fazadita tengo muchas ganas de ver el momento de un discurso de Manes sí bueno arranca leyéndote 114 sobrecitos de azúcar los sobrecitos de azúcar favoritos de él con los mensajes más lindos onda que te pasen cosas buenas es lindo y que te pasen cosas feas es malo votenme ese tipo de argumentos seguramente a mí me convenció a mí me sirve a mí me estaría sirviendo de hecho ayer estuve viendo Ivana Nadal a pleno ¿ah sí? por supuesto que bien la cosa sana bueno podemos quizá meter algo hoy de Ivana Nadal un pedacito ¿no? cuando quieran pero tenemos un cosa que me encontró en internet che hoy quedense quedense ayer estuvo respondiendo preguntas hermoso me estás jodiendo no una cosa muy bella que bello que bello no 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 las historias de Ivana Nadal de ayer vayan si están en sus casas no se lo pierdan no se lo pierdan bueno Facundo Males con estos discursos así y todo le está haciendo un tremendo bardo a la interna de Juntos por el Cambio Together for the Change no se esperaba esto tener un contrincante de esta magnitud y le está haciendo un bardo bárbaro le están tirando con de todo lo han acusado de mitómano que arriba amenazó con hacerle una denuncia etcétera y se están peleando entre sí pero por suerte por suerte existe el comité central de Juntos por el Cambio que es el canal de la Nación Más si los hermanos sean unidos porque es en la ley primera tengan unión verdadera en cualquier lugar que sea porque si entre ellos se belegan se lo devoran lo de afuera que fina que estás amiga yo me peleaba mucho con la Kardashian cuando era chiquitita y mi papá nos obligó a prendernos el Martín Fierro el Martín Fierro para que no peleara exactamente bueno Majul no vendría a ser tu padre en este caso y en vez del Martín Fierro decide él ordenarle los patitos a Mario Negri en la cara y ordenar la interna de Juntos por el Cambio es la mesa de la Nación Más bien Majul porque estaban necesitando una ayuda bien Majul y Majul levantó la mano terapeuta si escuchalo me gustó a ver escuchalo Majul ustedes van en carreta y al frente de todo va ustedes empiezan con respeto digo ustedes empiezan a discutir vamos a hacer un código ética vamos a hacer un código ética y se lo fuman dice son la derecha misógena misógena bien dicho bien hablado yo creo que van en carreta yo creo que nadie puede alegar su propia torpeza para qué va a ser un código de ética yo hace 30 años que hago política y por qué voy a tener que afirmar que no miento bueno es lo que proponían dentro de no yo no no estuve de acuerdo alguien sí sí por supuesto a mí me parecía un absurdo yo que tengo que ir a afirmar que no me voy a pelear ni a afirmar si yo coincido discuto ideas así que males le está haciendo bien o mal a la coalición opositora no yo creo que no es ni más ni menos que cualquier otro dirigente no pero con sus dichos dentro de la pero no es solo él yo no me prendo yo no me engancho no me prendo tanto Santilli que es un gran candidato y Maris también es un gran candidato que digan si son guisneristas que es una cara de perro con quien hay que discutir finalmente ordenemos la cosa ordenemos la cosa acá la argentina se juega en noviembre bueno que se juega en noviembre en noviembre que está en el juego en noviembre se juega se hace cagar risa se juega todo yo coincido con vos son muy inteligentes tremendo bueno quiso ordenar Majul pero no lo dejaron no tan enojadas tan enojadas entre sí mira si me si me pongo mala te digo que casi que logró el efecto contrario si si medio que terminó metiendo más leña dentro de esa salamandra el señor Luis Majul si me pongo muy rebuscada si muy rebuscada bueno así está el país y se los hemos contado pero esto es todo no tengo la frutilla del postre te lo pido por favor tengo la frutilla del postre estoy para un res rato yo que es lo que nos sumaba acá Chipi Chipi hace instantes Pepe dice no sé pero lo veo a Majul y me lo imagino llevándole la picadita del whisky a Macri cuando cortaba a las 19 para ver Netflix total 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 Chipi decía Novaresio hablando con la ed respectivamente con una docente si es tremendo el audio que raro Novaresio es que viste bueno no sé es Novaresio viste es Novaresio medio panque si es medio panque y es reaccionario algo que lo caracteriza y es lo la reaccionariez es bastante reaccionario él estaba hablando con una integrante de un sindicato docente porque a él le gusta mucho pelearlas y pelearles a los docentes por el tema de que no quieren dar clases y no tienen las garantías de cuidado él quiere que haces presenciales ya misman Reinau aunque no se tengan los insumos para nada proteger a los docentes y a las niñas ¿no? bien entonces suele hacer esto y llamar y pelear en este caso escuchó que la docente metió una metió todos juntos dijo la palabra estar todos juntos dentro del aula dijo y ahí eso desató la ira la furia de Novaresio que de una manera muy violenta y mesógena diría diría Macul la encargó de la siguiente manera mirá un gran salude Alejandra se dio cuenta que yo sostuve más la E que usted ya después habló de nosotros y demás que me parece que pensar que el lenguaje inclusivo como un modo cool de hablar primero no se sostiene y ve termina siendo ridículo la verdad que muy lejos de cool digo usted para hablar del lenguaje inclusivo cool con mucho respeto le digo debería conocer un poco más la realidad cotidiana de las aulas debería conocer más allá de eso qué pasó que ahora dice aulas y no dice aules nosotros porque no es aules boludo como hablamos Alejandra hoy los chicos mientras nos damos este debate ridículo del idioma inclusive no entienden un texto no son capaces de resolver una operación básica así que así estamos tremendo tremendo lo de Novarecio tremendo amiga editorializa por favor no no es que me pasa como que con el hombre retrógrade retrógrade y gorile y gorile sí le pasa a mucha gente o sea yo entiendo que el lenguaje llegan a escuchar este programa y se suicidan se suicidan sí el lenguaje es una construcción social yo entiendo que a mucha gente eso le cuesta también entiendo que el vocabulario que tenemos lo venimos incorporando hace muchos años este tipo de gente hace muchos más años más porque tiene bastantes más años que nosotres pero el lenguaje inclusivo no es a todas las palabras es justamente modifica solamente y simplemente aquellas palabras de género aula no existe aula no creo claro el aula no es nada el aula es una cosa tremendo claro no es una persona con género entonces simplemente es aula es el aula es el aula no es el aule no es el aula no es agua y agua no es agüe básico y básique está bien si yo voy a hablar de personas por ejemplo Patorre es un básico claro o un básique ustedes son muy básiques cole le puedo decir a toda la gente que está en el piso que básiques que son la verdad son muy básiques ahora si voy a hablar de que tal cosa es básica o básico una cosa no tiene género las cosas no tienen género porque son cosas no estarías terminando de entender bien cómo funciona me da un poco de paja explicarlo como que a mí medio que me chupan huevo que los demás hablen el lenguaje que les demás hablen el lenguaje inclusivo yo me siento muy cómoda utilizándolo al que le guste bien y al que no mira voy a citar a alguien que no creí que iba a citar nunca otra cita al Martín Fierro no a Janina Latorre que me chupen la concha en fila por qué no me chupen la concha en fila dijo una vez nuestra gurú filósofa contemporánea Janina Latorre Pepe se muere de risa con el básique cool no es por culo no boludo no es por culo no es por incluir a la gente que no se siente representada y vos lo tendrías que saber hablando de intentos fallidos de cool dejá joder no Varecio si yo tuviese que decirle qué significa ser cool al pedo no Varecio no Varecio no Varecio cool al pedo efectivamente bueno y Florba dice el que no tiene poder de comprensión es él igual me pasa eso como que me sorprendió porque realmente al final más allá de que claramente la estaba boludeando claramente realmente me dio la sensación de que él no entiende en serio el lenguaje inclusivo claramente no y me llamó la atención porque no es un boludo no Varecio o sea sí pero no claro es un boludo en términos de construcción de pensamiento real pero no es un boludo no es un tarado no es tipo Feynman usando el lenguaje inclusivo que claramente Feynman no entiende el lenguaje inclusivo no es un cabeza de tacho me sorprendió que no Varecio no entienda por lo menos cómo funciona el lenguaje inclusivo después si estás de acuerdo si lo querés utilizar o no bueno pero no me esperaba de no Varecio no entender el lenguaje inclusivo y menos pararse desde ese lado con tanta agresividad si Rari 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 lo de Luis Rari lo de Luis defendiendo penes de madera pero enojadísimo con el lenguaje inclusivo sí total fue pasar en fin aquí te traigo este resumen amiga y vos sabés que es como mi superstición número uno si yo no te traigo un resumen de cosas que pasaron no te traigo cositas para que veas y chusme si te enteres qué pasó medio que después del programa estoy completamente perdido el resto del programa así que debería traerlo yo estoy perdida el resto de la vida porque yo no veo tele no bueno no te veo tele no tengo twitter te preservás a vos misma sí como que no sí muy mi salud sí sí estás muy en esa la apertura lo dijiste sí la apertura lo dijiste en fin muy supersticiosa esta apertura chicas muy supersticiosa y quiero que nos centremos en eso quiero que vayamos por ahí quiero que nos cuenten cuáles son sus supersticiones ok soy bastante poco supersticiosa como diría el niño la superstición trae mala suerte bueno ahí lo tenés ahí lo tenés es muy loco porque bueno hay gente que es no sé ultra socialista hay gente muy de izquierda que igual muere por una hamburguesita de esa marca que se llama McDonald's pero que no lo vamos a decir porque no va a auspiciar este programa no KFC por ejemplo por si quieren auspiciarlo en algún momento si quieren bienvenido sea bienvenido sea bueno también pasa eso uno a veces es nada el materialismo dialéctico no marxismo e igual yo nada me mencionas al turco y me tocó un bobelino es verdad teta si si es cierto ese es un clásico es una de mis supersticiones es cierto es cierto yo creo no sé si son supersticiones o creencias ponele yo creo que si soñás que alguien se muere que sigue vivo le alargas la vida eso me lo dijo Lucía esa superstición la tengo pero ahora me está confirmando en exclusiva por Cucaracha o sea que eso no funciona no estaría funcionando eso incluso casi que todo lo contrario casi que todo lo contrario no Marilu casi que todo lo contrario sí tremendo tremendo acá Florba nos dice se mueren por una hamburguesa de las mías recontra Pepe ah Pepe dice yo me comí ya bueno comí mucha comida de murciélago vegan murciélago vegan así que les recomiendo que lo hagan la verdad es que sí Pepe no tienes la piedra de escondas la mano amigo no tienes la piedra de escondas la mano mirá que linda superstición que tiene Maggie muy linda a ver superstición es que no barro de noche porque trae mala suerte nunca la había escuchado esa eso es real Lucía dice que sí Lucía nos está confirmando en este preciso momento wow que es una superstición válida wow vos barres de noche sí sí re y te trae buena suerte o mala suerte mala suerte no tengo la verdad vengo con bastante buena suerte bien Maggie alta data amiga alta data y acá Martín me dice yo soy como vos Pato ahora que ganamos puedo decir que mi superstición era ver el partido después de que pasaran los himnos sí yo lo puedo contar también ahora pero toda la Copa América que ganamos a propósito la primera fue sin querer pero después fue a propósito me perdí los himnos el canto de ir los himnos sí y después ganamos ok mirá y esa fue mi superstición y me valió me valió un montón pero hay como sí para mí es medio difícil la línea entre cábala la cábala son supersticiones cábala y supersticiones lo mismo yo creo que sí no dice que no Lucía o sea ser cabulero es ser supersticioso también sí y sí y sí y sí yo iría más por tu lado la verdad por ahí sí yo te avalo bueno y tráelo a ver no la verdad es que no lo voy a pensar porque algo debo tener pero no soy la sal la pasas en la mano sí paso la sal en la mano paso por abajo de de escaleras me encantan los gatos negros capaz lo único que me da un poco de vértigo que por suerte no me pasa muy seguido es si rompo un espejo se me han roto espejos y he dicho como sí después no lo creo después no me lo creo pero como que sí me agarra como uff sí tengo mala suerte me pasa que me hago el que no lo siento pero cuando paso por debajo de una escalera y no me di cuenta después me agarra cierta tensión cero al contrario paso por abajo de escaleras a propósito sí ah bueno la sal la paso a propósito y me encanta la gente que no me gusta un poco joder a la gente que no la acepta como eh no qué mala que sos me 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 no le hagas eso a la gente después la gente tiene que tirar sal por arriba de su hombro amiga no me gusta me molesta la gente muy supersticiosa uy mirá Pepe como muy 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 supersticiosa me pone medio nerviosa sobre todo esas cosas que son medio boludas bueno pero de que vivimos somos todos unos boludos sí 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 vivimos así nuestra manera de vivir soy tan poco cabulera y supersticiosa que me pone medio nerviosa la gente tan psycho de esas cosas te entiendo da impresión Pepe dice yo tengo que cambiar el mes del calendario con el mes correspondiente sí o sí no se deja un mes viejo que es muy mala suerte ¿verá? alta data muy bien eso alta data bueno por eso no sé si es tan supersticiosa también bueno hay como muchas para mí muchas cosas que entran como en lo mismo o sea también tiene que ver con los tox yo no tengo supersticiones o caos pero sí tenés tox pero tengo miles de tox trastornos obsesivos compulsivos claro que para mucha gente podría ser lo mismo sí total para mí lo son un poco bueno por eso es raro es como todo lo mismo también y bueno que sea que sea todo lo mismo y acá tira una Pepe que yo nunca había escuchado y dice si sentís que te llaman de lejos y no es nadie hay que putear me ha pasado eh uy mirá esa no la tenía esa eh uy esa me encantó me sirve a mí igual lo que me pasa es que depende de dónde pero o sea como se nota que son hombres ¿por qué? yo si me llaman de lejos en la calle no te da vuelta y no porque ustedes a menos que me digan mi nombre o sea si te dicen tu nombre específico claro si me dicen abuso si me dicen mi nombre capaz me doy vuelta claro pero si es un ey o algo a mí si me dicen pato siento que me conocen de otro lado si me dicen pator es que me conocen del aire y quizás están enojadas por algo que dije entonces no me doy vuelta si me decís pator en la calle lo más probable es que no me dé vuelta es por miedo por miedo a ser herido a ser lastimado a ser golpeado Pepe dice estas son todas las cosas que me enseñó Juan a mi mamá ay viene viene y bueno el árbol no cae muy lejos no la fruta no cae muy lejos del árbol el árbol no cae muy lejos de Andas Arbol de la fruta porque no caen los árboles al menos que alguien los voltee esa es mi superstición o que haya una tormenta bastante violenta esa es mi propia superstición muy bien